Signum Freud Fue un médico neurólogo austraco más conocido como el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras del siglo XX. Nació en Fibor, Moravia, Imperio Australiano, el 6 de mayo de 1856 y falleció el 23 de septiembre de 1939 en Londres a sus 83 años por cáncer. Comenzó con su actividad profesional intentando aliviar a los enfermos neuróticos. Descubrió datos muy importantes acerca del inconsciente. Encontró en las zonas reprimidas de la mente lo que había desaparecido del pensamiento, consciente, fantasías, asesinatos, odios reprimidos. La gente no creía en sus teorías y pensaban que sus ideas eran infamantes y al final triunfó, pero su lucha no había terminado al parecer. Fue una persona muy inteligente desde que nació. A sus 12 años hablaba 6 idiomas, estudiaba y leía obsesionadamente. Era hermano de 6 hijos más. Era el único que tenía una habitación propia, pues lo ayudaba a estar solo a leer y a dedicarle su tiempo a la literatura. Freud era adicto al tabaco, fumada de 20 a 25 cigarros diarios. Freud hizo lo que ningún otro ser humano había hecho antes. Hacerse un autoanálisis. Levantar sus propias ideas. Descubrió el camino irreal hacia lo inconsciente, los sueños. Relacionaba todo lo que llegara a la mente sin límite alguno. Cuando empieza a realizarse su autoanálisis comenzó una depresión. Estaba mirando lo que él llamaba el montón de estiércol. Que son sentimientos que le producían vergüenza y ansiedad. La primera guerra mundial asustó mucho a Freud. En primer lugar hay que recordar que sus 3 hijos fueron alistados en el ejército austriaco. Diariamente les llegaba la noticia de más de 110 muertos. En la edad media ocurrió algo desagradable. Su peor enemigo ordenó quemar todas sus obras. Él quiso que lo quemaran primero a él. Pero confirmaron en quemar su mayor tesoro. Después de todo esto Freud decide tomarse unas largas vacaciones en el campo. Sus mayores aficiones eran leer, jugar con sus perros y recortar flores. Viajó en 1935 a Londres para tomarse un descanso después de tanta lucha. Tras dos cirugías por su enfermedad. Falleció el 23 de septiembre de 1939. Las cenizas de él descansan en una vasija de trusca. Que son una de sus antiguidades.